Se supone que tiene experiencia, lo que he visto es que ha llamado a jugadores que ya han estado en la selección, entonces no sé qué proceso les va a dar Elvia, pero esperaríamos la mejoría en la selección. El trabajo que se ha venido haciendo anteriormente considero que no ha sido muy bueno, y aparte que los jugadores tampoco ponen de su parte. Bueno, ponerle su parte, ser más conscientes a la hora de los entrenos y poner en práctica todo lo que se aprende. Con la experiencia que él trae, espero que sí, sería bueno. ¿Por parte de los jugadores salvadoreños, de los seleccionados? Tienen que ponerle más esmero, porque sí pueden, pero a veces lo hacen solo por aparentar. Juegan bien y ya cuando se espera que hagan algo ya no lo hacen. No sé por qué, a qué se debe eso, porque capacidad tienen.